por participar en este proyecto de obsesiones que para el que no lo conozca y Fidel tú eres uno de los que ahora lo estás conociendo, lo que hacemos es dedicar un mes a cada ODS buscando la sensibilización de nuestra comunidad universitaria acerca de la sostenibilidad y el desarrollo sostenible y bueno pues la mayor parte de las actividades son programadas por las facultades y en el que intentamos traer ponentes que sean expertos en ese tema, muchas veces del ámbito universitario como es este caso y otras veces pues son de las pertenecientes a entidades del tercer sector, instituciones públicas, empresas, un poco también damos voz a cualquiera que tenga algo que decir. Y nada pues agradecerte Fidel que accedas a participar y por supuesto a la facultad de matemáticas, a José, a Pascual, por el magnífico trabajo que están haciendo ayudándonos en este proyecto de obsesiones y bueno por supuesto a los espectadores que nos siguen intentar agradecerles su asistencia y por supuesto decirles que intentaremos estar a la altura y que animarles a que sigan participando en el proyecto. Nada más, muchas gracias. Gracias Longino, si me permite quisiera decir también unas palabras sobre todo bueno pues por la oportunidad que nos da este ODS de colaborar también con la facultad de biología en un ODS muy bonito que se titula Acción por el clima y quizás pues para alguien así externo uno puede pensar y las matemáticas que puedes hacer por el clima ¿no? Parece que estamos un poco desubicados. Bueno la verdad es que las matemáticas sobre todo en los últimos años pues es verdad que se han dado todo su conocimiento han puesto todo su conocimiento también pues al servicio de las ciencias experimentales a través de los modelos y es cierto que con todos los modelos que se usen que hay muchos, lo cierto es que en el planeta en el que estamos las condiciones van empeorando año tras año, década tras década y es cierto que si queremos vivir aquí un tiempo más en un mundo digamos razonablemente habitable pues debemos ponernos a trabajar en su mejora decía Galileo Galilei que las matemáticas son el lenguaje en el que Dios ha escrito el universo y seguramente llevaba razón, el problema es que no hay un traductor el Google de momento no nos traslada lo que es la realidad física a ese lenguaje matemático y necesitamos expertos, expertos que sean capaces de hacer esa traducción pues de la naturaleza a un modelo que nos permita entenderla y que nos permita anticiparnos a las crisis y hoy pues tenemos uno de esos expertos uno de esos expertos que conoce bien el clima que conoce bien los modelos matemáticos que tienen aplicación a entender los problemas del clima no embargo Fidel pues tiene ya pues casi 25 años de experiencia en estos temas defendió su tesis doctoral en el año 97 y ya tenía un título que se ajusta como un guante a lo que estoy diciendo se llamaba modelo de predicción de la precipitación peninsular en climas perturbados bueno pues ya vemos que Fidel es desde sus inicios pues un experto en estos temas durante muchísimos años estuvo en Alemania contratado postdoctoral tanto en el Centro de Investigación Alemán GKSS como en el Instituto Plan de Hamburgo y desde entonces pues siguió avanzando y tenemos la fortuna que en 2004 obtuvo un contrato Ramón y Cajal ya aquí en la Universidad Complutense de Madrid y desde el 2011 es profesor titular en esa universidad luego para España en su conjunto pues yo creo que fue un acierto recuperar a todos estos investigadores excelentes que estaban pues dando lo mejor de sí fuera de nuestras fronteras y que gracias al programa Ramón y Cajal y otros similares pues hemos conseguido que vuelvan a España y que desde hace ya muchos años pues esté digamos transmitiendo todo su conocimiento a las nuevas generaciones no quiero extenderme más en esta breve presentación solo quiero darles las gracias de nuevo a Fidel por haber aceptado participar en este ODS y estoy seguro de que todos los que nos están viendo van a disfrutar muchísimo con esta conferencia gracias Fidel muchas gracias muchas gracias a vosotros por la invitación muchas gracias por la presentación tan generosa lo que puedo decir es que para mí es siempre un gusto colaborar con la Universidad de Murcia tengo amigos íntimos ahí entre el personal académico Juan Pedro que da la charla la semana que viene entonces es un gusto colaborar con vuestra universidad y es un honor poder colaborar con la Facultad de Matemáticas y bueno pues vernos hoy para intercambiar opiniones y experiencia en este tema respecto a lo de los expertos me gustaría siempre estar a la altura de esas presentaciones pero muchas veces lo que da la experiencia son como dice un amigo mío grandes espacios de ignorancia que uno abre y en donde tienen preguntas para contestar en lo que quería contar hoy me gustaría hablar de qué sabemos de cambio climático para colocarnos en las incertidumbres del momento actual hace unos años si uno tuviese que hablar de cambio climático tenía que defender con cierto ahínco la idea de la gravedad del problema del cambio climático y creo que con mayor facilidad no sé si con mayor base de conocimiento mucha gente admite pensar admite la idea de que el cambio climático es el problema número uno así dicho puede resultar chocante no tanto por acercarme a esa frase con una perspectiva científica hay mucho por supuesto en lo que tenemos que avanzar y hay muchas preguntas abiertas como suele ser el caso en cualquier área científica pero es el problema número uno desde el punto de vista medioambiental es el problema quizás ahí debería de ampliar a la idea de cambio global pero es el problema número uno desde el punto de vista social desde el punto de vista político porque tiene muchas implicaciones en la sostenibilidad del acceso al agua en la sostenibilidad del acceso a la alimentación en los derechos humanos tienen mucho que decir es un problema que reúne muchas problemáticas diferentes como la inmigración y que a lo largo de la historia pasada ha sido siempre fuente de conflicto entre sociedades en el momento actual no es menos yo diría que el gran reto está más en lo social y en lo político porque desde el punto de vista científico sabemos lo suficiente para poder estimar qué puede ocurrir qué está ocurriendo y cuáles son las posibles trayectorias de evolución del clima en el futuro por lo tanto con algunos ejemplos como la reciente pandemia podemos pensar en que la dificultad no está tanto en predecir lo que va a pasar sino de hacer posible el futuro que queremos tener vista la pandemia podemos ver las dificultades de acuerdo a escala nacional a escala internacional en términos sociales y en términos políticos el título de la presentación en este sentido está inspirado por una frase de Santi Soterí que tenéis aquí del libro de Citadel de 1948 y esta representación pues es una alusión a la Complutense y a este tipo de charlas recreada pues por un antiguo alumno de doctorado me gustaría empezar por hablar de que ha habido otros cambios climáticos y si tuviera que hacer ya un resumen de lo que va a ser esta presentación diría que sí para aquellos que recalan en esa idea como un problema para entender que hay un cambio actual que es debido a las actividades humanas ese es el caso y hay un cambio actual que se debe a las actividades humanas y quizás nos podemos recordar hoy por qué decimos esto por qué sabemos esto por qué la ciencia puede ofrecer información y soluciones para apoyar la toma de decisiones en la reducción de emisiones y por lo tanto la mitigación del cambio climático sin hablar hoy de adaptación y que el hecho de no hacerlo pues socava el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible en cualquiera de estos puntos en cualquiera de las dimensiones científicas con las que nos acerquemos al problema del cambio climático vuelve a decir que las matemáticas en análisis de tipo estadístico en modelización en estudios de atribución las matemáticas están sosteniendo cualquier frase que se diga seriamente ¿verdad? para empezar suelo aludir a estados climáticos del pasado como buenos ejemplos de cambio climático en donde no estábamos allí suelo decir entonces esta gráfica de la izquierda espero que se vea el cursor si veis que hay algún tipo de problema en imagen o sonido claro me vais a decir en esta gráfica de la izquierda todos estos colores son temperaturas podemos ver temperaturas de la tierra en diferentes regiones de la tierra en Antártica en la zona tropical todas estas tres son temperaturas de la tierra desde el presente y a lo largo de casi el último millón de años luego el tiempo aquí va hacia la izquierda esta línea azul son variaciones de nivel del mar y esta curva verde son variaciones de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera son observaciones basadas en datos paleoclimáticos testigos de hielo sedimentos marinos etcétera podemos ver que el último millón de años como ejemplo de cambios climáticos naturales cuando obviamente la acción del hombre no estaba ahí teniendo una influencia la sucesión de la evolución climática del último millón de años es una sucesión de estados fríos como este como este como este como este si lo marco en las temperaturas es lo mismo son estos mínimos que tenemos aquí y estados cálidos llamados interglaciares en los fríos estamos en las glaciaciones en cualquiera de estos existe una sincronicidad muy alta entre cualquiera de estas curvas que comentaré ahora y lo que tenemos es en la zona alta interglaciares como por ejemplo el Emian hace 120.000 años o el interglacial actual del Holoceno que viene durando 10.000 años y tenemos épocas en donde los hielos se han extendido muchísimo como por ejemplo aquí hace 20.000 años en el último máximo glacial y de forma más o menos regular en varias glaciaciones anteriormente luego los tránsitos glacial e interglacial en escalas de cientos de miles de años es algo que ocurre de forma natural ahora estamos hablando de un cambio climático que ocurre en escalas interdecadales de unas cuantas décadas y que tiene otro tipo de fundamento físico ¿cuál es el fundamento en este caso? pues que las variaciones en la orientación del eje de la Tierra respecto al sol indicadas aquí por la oblicuidad la centricidad la precesión generan cambios en la radiación que recibimos eso hace que en algunas épocas recibamos los ejes recibamos los rayos del sol de forma más inclinada la radiación eficaz la radiación por lo tanto recibida es menos eficaz y pasamos a un enfriamiento en ese momento bajan las temperaturas se extiende la nieve y el hielo luego tenemos más albedo al tener más albedo se refleja más radiación solar luego se retroalimenta el enfriamiento y en una situación de retroalimentación de ese enfriamiento un océano más frío es capaz de retirar más CO2 de la atmósfera disminuye también el CO2 al bajar el CO2 tenemos un efecto invernadero menos intenso luego eso contribuye a un retorno de menos energía infrarroja y en definitiva a un enfriamiento todavía mayor luego una retroalimentación positiva de esa bajada de temperatura si nos fuéramos a un interglacial tenemos una radiación en general más inclinada por la 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 coordinación entre los cambios de las los factores orbitales que indico aquí es complicado de ver en esa figura pero el el fundamento neto es que se genera una mayor radiación en superficie una mayor radiación eficaz y por lo tanto tenemos un aumento de temperatura y cambios análogamente contrarios a lo que antes describía luego tenemos que en esa situación la temperatura las variaciones de CO2 cambian de manera prácticamente síncrona y claro en una época en donde se acumula agua en los casquetes polares baja también el nivel del mar luego tenemos bajada el nivel del mar en las glaciaciones subida el nivel del mar en un clima más cálido nivel del mar temperatura gases de efecto invernadero varían en estas escalas de forma síncrona podemos hablar de un sistema acoplado si cambiamos en ese sentido la química de la atmósfera como en el momento actual intensificamos el efecto invernadero y podíamos esperar simplemente al ver estas gráficas cambios síncronos también en la temperatura como los que se están observando y en el nivel del mar una figura icónica que me gusta enseñar precisamente de ese momento hace unos 27.000 años estaríamos aquí en el último máximo glaciar aproximadamente son estos registros estas pinturas rupestres en esta cueva en la cueva Coscue en Francia donde es una cueva de Homo Sapiens de hace unos 25.000 27.000 años y esta es una sección vertical de la cueva hoy en día la entrada está a 36 metros bajo el nivel del mar obviamente los Homo Sapiens de esa época eran capaces de ver ecosistemas diferentes a los de hoy pues porque el clima era muy distinto y eran capaces de entrar en una cueva pues porque el nivel del mar estaba consistentemente mucho más abajo un poco aquí se resumen todas estas cuestiones en ese momento yo suelo decir no éramos como no éramos todavía humanos Homo Sapiens en el sentido de que no éramos sociedad por supuesto éramos una especie de cazadores recolectores que nos acabábamos de quedar solos pero la sociedad las ciudades el comercio la agricultura se desarrollan en los últimos 10.000 años y traigo esta otra imagen de hace mil años para recordarnos que la sociedad ha sido siempre y es sensible a los cambios climáticos y este este es un ejemplo que llega hasta nuestros días es un ejemplo en este caso del siglo X hasta el siglo XIV lo que se muestra en la gráfica son variaciones en los índices de sequía más marrón significa más sequía más verde significa menos sequía en una zona en el suroeste de Estados Unidos esta zona donde confluyen cuatro estados la zona de las cuatro esquinas lo que veis aquí son restos arqueológicos de mesa verde en donde vivía una cultura vivían ciudades las ciudades de los indios pueblo los anasafi que cultivaban cultivaban justamente encima de estas ciudades colocadas en el acantilado por motivos defensivos cultivaban aquí vivían de eso cuando las condiciones hidroclimáticas eran favorables se desarrollaban más y generaban aquí en azul un mayor número de estructuras de habitabilidad o de construcciones de casas y cuando venían maldadas pues eso disminuía y en algunos casos como es este que os enseño no es el único otras muchas culturas en Asia en Mesoamérica desaparecieron por efecto de grandes sequías en el pasado en este caso a partir del siglo XIV desaparece esta cultura y estos estos asentamientos quedaron abandonados me gusta enseñar este ejemplo porque esto es justo la zona del soleste de Estados Unidos en donde en el siglo XX se conocieron sequías muy importantes que afectaron a toda la economía mundial la crisis del Dust Bowl que tuvo un efecto muy importante incluso en la guerra civil española en el cambio de la economía basada basada en el oro ¿verdad? y en la plata que tuvo impactos mucho más allá de esta región ese tipo de sequías que hubo en el siglo XX y que tuvieron fueron son bien conocidos en la historia de los Estados Unidos también por el efecto que tuvieron social y en las migraciones ese tipo de sequías si se comparan con las megasequías de los siglos IX y X palidecen en realidad por variabilidad natural antes del desarrollo de la revolución industrial las sociedades humanas eran ya no sensibles a cambio climático sino a variaciones climáticas fuertes en el propio desarrollo del Oroceano ¿verdad? a lo largo de los últimos mil años se han visto también otros periodos comparativamente más fríos estos son cuadros que hay en el Prado y hacen referencia a lo que llamamos la pequeña edad glacial desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII aproximadamente en donde muchos conoceréis que en Europa se vivía sobre todo en los inviernos sobre terrenos en los Países Bajos en Alemania ¿verdad? completamente helados en los que se vivía se festejaba se negociaba y representan un clima que ya no está ahí si nosotros vamos en la realidad actual al norte de Europa las condiciones climáticas podemos intuitivamente entender que han cambiado completamente por lo tanto el clima varía de forma natural incluso antes de que nosotros por supuesto estuviésemos pero lo que está ocurriendo hoy lo podemos entender también de una forma cuantitativa y científicamente sólida muy basada en observaciones instrumentales para la época pre-1850 tenemos observaciones paleoclimáticas aquí tenemos como las que enseñaba antes aquí tenemos observaciones instrumentales que nos dicen cuál ha sido la evolución de la temperatura a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX en esto que estoy marcando a lo largo de todo el siglo XX y principios del siglo XXI diferentes instituciones marcan distintas estimaciones a partir de las estaciones de medida de las que disponemos y aquí hay mucha matemática en términos de estadística de interpolación de datos de estimación de datos a partir de redes observacionales esto es una gráfica casi de antayer realmente más reciente que esta llega hasta el año 2020 se pueden conseguir actualizaciones hasta antes ayer prácticamente en la red y vemos que no hay discusión en decir que las temperaturas del planeta han aumentado no de forma homogénea no ha aumentado siempre a veces han disminuido a veces han aumentado más a veces se han estabilizado o han vuelto a disminuir a partir de los años 70 han aumentado de forma continuada y sobre todo como es de esperar más sobre las zonas continentales aquí en rojo que sobre las zonas oceánicas aquí en azul físicamente sabemos que el océano tiene más capacidad calorífica y más un mayor tiempo de reacción en los cambios de temperatura a los cambios de energía recibida ¿verdad? entonces no hay discusión sobre el hecho de que el sistema ha aumentado su temperatura podemos ver aquí un vídeo que representa de la institución NASA del Golden Institute for Space Studies la evolución de las temperaturas en azul aquí tenéis las fechas en azul los valores que están por debajo de la media del siglo XX en amarillo anaranjado colores cálidos los que están por encima del valor medio de todo el periodo perdón vamos por 1950 veréis lo que pasa al llegar a 1970 esto no es una recreación son observaciones de temperatura 1998 2000 2010 2016 hasta 2020 en este caso los continentes han aumentado su temperatura las zonas altas de latitudes altas del hemisferio norte tienen retroalimentación por el efecto de la nieve y el retroceso del hielo marino que comentaba antes además de otros fenómenos y tenemos un calentamiento en esencia global salvo para algunas regiones que podríamos comentar específicamente mayor sobre el continente que sobre los océanos pero una respuesta clara global a algo que podremos comentar a continuación de hecho si lo comentamos o si consideramos reconstrucciones no instrumentales sino basadas en datos paleoclimáticos para los últimos 2000 años la mayor parte de estas gráficas son del último IPCC podemos ver que los últimos 30 años de observaciones de temperatura están bien por encima de todo lo que ha ocurrido muy probablemente son más cálidas que lo que ha habido en todos los últimos 800 años y probablemente en todo lo que ha habido casi en dos milenios al menos con seguridad en 1400 años aquí tenemos en una época más cálida la cultura de los Anasazi aquí tenemos en una época más fría la pequeña la glacial y los cuadros flamencos en donde había mucho hielo en Europa por poner una imagen en esos dos periodos distintos pero podemos ver actividad volcánica podemos ver un montón de incertidumbre asociada a diferentes reconstrucciones climáticas pero también vemos consistencia en ver periodos más cálidos y periodos más fríos a pesar de la incertidumbre las matemáticas aquí en estas técnicas de reconstrucción por supuesto y en evaluar la incertidumbre tienen mucho que decir no es solamente una cuestión de la temperatura en este caso las temperaturas del mar consistencia a veces las incertidumbres son mucho más grandes que el error de medida eso les choca a unos estudiantes de física muy acostumbrados a ir al laboratorio a veces las incertidumbres vienen más de las metodologías que de las propias observaciones instrumentales ¿verdad? entonces variación de temperatura en el mar a medida que el mar aumenta su temperatura se almacena energía en el océano veis que en algunas variables como el almacenamiento de energía en el océano desde mediados del siglo XX tenemos bastante incertidumbre pero hay consistencia en decir que el almacenamiento actual es significativamente más claro que la energía almacenada en el océano en las capas superiores del océano a mediados del siglo XX y esta es una variable importante porque el aumento de nivel del mar es el resultado no sólo de la fusión de los mantos de hielo en la criosfera sino también de la expansión térmica de la columna de agua oceánica a mayor energía almacenada en el océano aumenta la temperatura de la columna oceánica y tenemos dilatación térmica que lleva a un aumento del nivel del mar este es el aumento observado en milímetros desde principios del siglo XX podemos ver que diferentes instituciones no tienen un acuerdo en los detalles de los números de cada año en particular en función de cómo tengan sus redes de medida y las metodologías que han utilizado pero nadie duda que hay un aumento sistemático y casi lineal del nivel del mar a lo largo del siglo XX y si tuviésemos que pensar en cuál es la evolución esperada a lo largo de las próximas décadas no creo que dudásemos mucho entonces no hay una discusión sobre los cambios en el sistema podemos intentar representarlos mejor tener mejores estimaciones de incertidumbre y de más variables hoy me estoy centrando en la temperatura pero por supuesto en zonas como el Mediterráneo la precipitación es muy importante y sé que ha habido otros actos y charlas en esa dirección pero me gustaría enfatizar el papel de la temperatura en relación al cambio climático y al equilibrio energético la temperatura es el resultado es la temperatura de equilibrio del planeta es el resultado de un balance energético y yo diría que podemos pensar que cualquier estado climático lo podríamos definir como el resultado de un balance de un equilibrio energético recibimos del sol energía en onda corta por un lado emitimos energía en onda larga en todas las direcciones y del balance del equilibrio entre la cantidad de energía recibida y la energía emitida tenemos la temperatura de equilibrio del planeta se puede hacer con la ley de Stefan Bozman de forma muy sencilla con boli papel y sale una temperatura del orden de menos 18 grados centígrados obviamente sabemos que esa no es la temperatura real del planeta y eso es porque hay una atmósfera entonces sabemos que existen gases de efecto invernadero como el metano el dióxido de carbono el propio vapor de agua es un gas que contribuye con retroalimentación al forzamiento invernadero y que la onda larga rebota en esos gases en la atmósfera de tal manera que una parte de la radiación emitida por la tierra vuelve al sistema y lo calienta por eso existe la vida si tenemos más concentración de gases de efecto invernadero hay más flechas de tipo rojo que vuelven a la superficie y por lo tanto la temperatura del planeta aumentará como en el ejemplo del pingüino que ponía al principio las glaciaciones en donde el aumento de dióxido de carbono funcionaba como una retroalimentación en condiciones normales gracias al efecto de la atmósfera la temperatura media del planeta no es de menos 18 grados centígrados sino más alta generando espacios de habitabilidad para las especies tal y como conocemos la situación en la tierra que si pensamos por tanto en clima como resultado de un equilibrio energético que es lo que produce los cambios climáticos entonces a mí me gusta decir todo cambio climático se produce por una alteración del equilibrio radiactivo terrestre si clima es un estado de equilibrio precisamente entre la radiación entrante y la saliente cambio climático es lo que resulta de la alteración de la radiación que entra de la radiación que se refleja o de los cambios en la radiación terrestre que se emite al espacio no hay más esas son las opciones algunos ejemplos que produce variaciones en la radiación solar entrante bueno la constante solar no es del todo constante luego el vector de pointing para los que sean de matemáticas física la cantidad de energía que recibimos por unidad de tiempo y superficie esa potencia radiactiva no es 1365 vatios metro cuadrado exactamente sino que tiene cierta variación en función del ciclo de actividad solar por ejemplo asociada a cambios en las manchas solares asociada a cambios en las fáculas y asociada a variaciones de baja frecuencia en la actividad solar como las que se indican aquí no entro a más detalle pero obviamente cuanto más energía entre en algunos momentos en la Tierra mayor será la temperatura de equilibrio otro factor que contribuye a las variaciones en la energía entrante son esas variaciones de posición en el eje de la Tierra que comentaba antes la auricuidad la excentricidad posición distancia relativa Tierra Sol ¿verdad? todo eso hace que la inclinación con la que recibimos los rayos en algunos momentos varíe pero eso cambia en periodos en escalas temporales de decenas de miles de años de centenas de miles de años son los ciclos de Milankovic luego no no nos pilla de camino por decirlo así no es un proceso que nos afecte a lo que ha estado pasando desde 1850 las escalas temporales de este factor no son de utilidad para entender los cambios que han ocurrido desde en el último siglo y medio aproximadamente pueden tener un efecto los volcanes en donde estas erupciones de volcanes emiten gran cantidad de aerosoles hacia la estratosfera eso produce un efecto radiactivo de reflexión directa de onda corta solar y genera también alteraciones en las propiedades físicas de las nubes movilización ahí también y la parte de matemáticas como en todo correspondiente o cambios por ejemplo en el albedo en función como comentaba antes de la cobertura de nieve o cobertura de hielo marino tenemos una mayor reflexión de radiación de onda corta una menor reflexión de radiación de onda corta luego si existen procesos que modulan el color de la tierra o que modulan su color en la atmósfera por efecto en este caso de unos cuantos años a veces décadas por acumulación de actividad volcánica entonces en esos casos tenemos un enfriamiento radiativo relativo ¿verdad? temporal son variaciones en la radiación solar que se refleja o finalmente si hacemos cambios en la química de la atmósfera y esto es un experimento que lleva funcionando aproximadamente dos siglos si tenemos moléculas que pueden interaccionar con la longitud de onda de la radiación infrarroja que sale como comentaba antes son transparentes a la radiación solar de onda corta el ozono no es transparente a la radiación solar de onda corta e interacciona con esta como sabemos pero las moléculas más grandes como dióxido de carbono el metano antes comentaba el vapor de agua como proceso de retroalimentación podemos pensar en óxido de nitrógeno en CFC todas estas contribuyen a que el retorno sea mayor cuanta mayor concentración tengamos de estas más aumento de temperatura podemos experimentar luego estos son las posibles causas y para para ver si estas causas realmente explican esas variaciones que observamos en el registro instrumental pues necesitamos para poder atribuir esos cambios a estas causas necesitamos herramientas específicas entonces esas herramientas van a ser los modelos climáticos en el caso precisamente de los gases de efecto invernadero me gusta enseñar esta gráfica es un registro instrumental muy es decir muy interesante es en realidad precioso o bonito desde un cierto punto de vista verdad porque vemos como el planeta respira año a año vemos el ciclo de las concentraciones de dióxido de carbono y vemos las tendencias a largo plazo de aumento de esas concentraciones asociadas a la actividad industrial a lo largo del siglo XX desde 1958 en donde esta serie se empezó a medir en Maunaloa en Hawái podemos comparar este nivel de 400 ahora mismo estamos entre 410 y 420 un poco más de 410 ya desde que se hizo esta gráfica luego este nivel está bien por encima de todo lo que ha ocurrido esto son concentraciones de CO2 en el último millón de años en los dos últimos millones de años y esto es desde el plioceno medio hace 3 millones y pico de años y hay voy a poner solo una imagen aquí en este momento del plioceno medio no había casquetes polares luego lo que tenemos es concentraciones de CO2 superiores a un estado climático en donde no había casquetes polares así que dicho de una forma un poco frívola solo tenemos que sentarnos y esperar en ese sentido entonces las causas de variación que pueden generar obviamente que deben generar cambios en el equilibrio del planeta térmico tienen que ser los cambios las variaciones en la energía desde 1750 los factores fundamentales que ha habido son cambios en los gases de efecto invernadero aquí well mixed green house gases del inglés CO2 metano oxígeno de nitrógeno etcétera vemos que generan desde 1750 un aumento en la energía recibida por tiempo y superficie con su incertidumbre pero un aumento acumulado del orden de casi 3 vatios metro cuadrado podemos tener otros efectos antropogénicos como los aerosoles que enfrían y con una gran incertidumbre porque son más difíciles de cuantificar el aumento neto total tiene incertidumbres grandes pero es netamente positivo con alta confianza la responsabilidad y existe también variaciones en fenómenos naturales los volcanes duran poco luego no contribuyen al clima a largo plazo las variaciones solares fundamentalmente o de cambios en los uso de luz y cobertura del suelo neto todas ellas generan una variación muy pequeña luego el sospechoso fundamental para los cambios en el balance de energía son las actividades humanas emisiones de carbono que van de la mano de la industria del carbón del petróleo del gas del cemento y aquí las vemos acumuladas a lo largo del siglo XX y parte del XXI todo este carbón que se emite aquí vemos un diagrama espejo todo este carbón que se emite si nos fijáramos en mínimos por aquí y en cambios temporales veríamos incluso los problemas de las crisis del petróleo como Oriente Medio recientemente las guerras mundiales etcétera no voy a entrar en eso pero este carbón se reparte entre la tierra en verde el océano en azul oscuro y la atmósfera en azul claro y esto que se queda en la atmósfera se queda durante siglos hablaremos de eso enseguida luego los cambios en las concentraciones de CO2 en la atmósfera CO2 u otras sustancias equivalentes son acumulativos y no son reversibles a corto plazo volveré a esa idea enseguida ¿qué necesitamos para atribuir y entender cómo estos posibles factores contribuyen a los cambios observados en el clima? pues necesitamos herramientas que en este caso son los modelos climáticos y que estos modelos lo que hacen es resolver sistemas de ecuaciones diferenciales en este caso de la dinámica de fluidos la conservación del momento en la de stocks la conservación de la energía la primera ley de la termodinámica la conservación de la masa se quiere desaparecer y la conservación del vapor de agua o la cocción de estado de los gases pues fundamentalmente esto es lo que llamamos la parte dinámica de estas herramientas que por otro lado en la mayor parte de los casos vienen desarrollándose desde los años 70 años 80 son códigos de computación realmente enormes estamos hablando de cientos de miles de líneas desde un punto de vista práctico si alguien se lo quiere imaginar estamos hablando de códigos en donde la parte atmosférica podríamos pensarla que sirve para resolver ecuaciones sistemas de ecuaciones diferenciales en condiciones iniciales y de contorno para la predicción a corto plazo sería comparable a eso pero en el caso de un sistema climático hay que entrar también en las ecuaciones de la parte oceánica y debe de haber un modelo de hielo y tiene también modelo de suelo y tiene también hoy en día modelos de vegetación son sistemas complejos por su grado de realismo y eso no necesariamente les lleva a tener digamos menor incertidumbre en algún sentido que podemos comentar más adelante en el sentido de anticipar la evolución del cambio climático nos da mucha confianza lo podemos comentar después entonces estos sistemas esencialmente tenemos aquí un problema a ver si esto sigue vale aquí tenemos en estos sistemas en estos sistemas de modelización que no tienen una solución explícita la solución a estas ecuaciones diferenciales se calcula en estos modelos por aproximación ¿verdad? tanto en esquemas de diferencias finitas como en esquemas espectrales y te producen al igual que el caso de los modelos meteorológicos que dependen fundamentalmente de las condiciones iniciales te producen en este caso que es un problema de condiciones de contorno podríamos luego hablar de eso desde el punto de vista matemáticas o de la física te producen salidas tridimensionales a una resolución relativamente alta en donde están representados todos esos sistemas componentes climáticas y te producen salidas datos a todos estos niveles pongamos por caso del orden de 20 niveles en la atmósfera por decir algo 20 niveles en el océano y a lo largo de todo un periodo de simulación que en el menor de los casos suele ser de 250 años desde 1850 hasta el año 2100 pero que en muchos casos se hacen experimentos de simulación mucho más mucho más largos luego tenemos una parte dinámica para resolver a esta resolución y luego hay una cosa llamamos la física que es la resolución de todos los procesos como las nubes por ejemplo que caen a una resolución inferior al gris de resolución del modelo pero a la red de resolución del modelo pero que contribuyen también a estas escalas luego son sistemas realmente complejos y que son desde un punto de vista científico realistas se podría tener una discusión que significa el realismo en los modelos estoy teniendo ahí un mensaje de error que no sé exactamente qué es a ver si me deja avanzar lo que hacemos con estos modelos son simulaciones de control y simulaciones forzadas las simulaciones de control podéis ver aquí el caso son simulaciones en donde no se cambia nada la energía del sistema se mantiene constante se parte de un conjunto en diferentes experimentos de condiciones iniciales y el clima salvo pequeñas variaciones en este caso podría ser la temperatura anomalías de temperatura porque está en torno a cero pues el clima se mantiene constante si el clima de la tierra no le varía su energía ha de ser un clima razonablemente constante salvo pequeñas saturaciones que se producen por interacción continentes océano criosfera si por contra si por contra cambiamos la energía introduciendo por ejemplo en este caso una duplicación de los gases de efecto invernadero se solía hacer mucho este tipo de experimentos en los años 80 obviamente la temperatura responde subiendo hasta que alcanza un determinado equilibrio luego las condiciones iniciales producen dependiendo de las que se utilicen en cada simulación un rango una variabilidad en torno a este clima medio son las importantes en predicción meteorológica podríamos hablar de eso las condiciones de contorno tienen que ver con lo que cómo se regula la energía cuál es la energía en cada paso de tiempo que entra en el sistema de ecuaciones y esas son las que regulan simulaciones de cambio climático como estas son las que regulan la respuesta en simulaciones de cambio climático como estas luego si nos vamos al caso del periodo post 1850 fijaros en las líneas amarillas o azul claro las observaciones que vimos antes son este color rosa que vemos aquí esto es temperatura si con estos modelos hacemos muchas simulaciones con distintas condiciones iniciales veis que tenemos lo que llamamos un ensemble un conjunto de simulaciones en donde si en estas simulaciones metemos el efecto de la actividad volcánica y solar se puede ver aquí los enfriamientos repentinos asociados a algunos volcanes como el pinatubo pues el clima experimenta debería de experimentar enfriamientos repentinos en algún caso tendencias de aumento de temperatura como fue el caso asociadas al aumento de actividad solar en este periodo pero no se parece la serie negra observada que hemos visto antes y que tiene variaciones mucho más grandes sobre todo a partir de los años 60-70 sin embargo si como condiciones de contorno no solo tenemos en cuenta los factores naturales los volcanes la variabilidad solar sino que metemos las emisiones de gases de efecto invernadero y aerosoles que hemos estado comentando antes a lo largo del siglo XX vemos que las tendencias de evolución de la temperatura con todos estos modelos se representan bastante bien veis aquí que hay una miriada de simulaciones empiezan en distintas condiciones iniciales pero todas van por el carril que marcan las condiciones de contorno indicando una incertidumbre asociada a esas condiciones iniciales que no es otra que el efecto de la variabilidad interna del sistema de las comunicaciones entre los tránsitos de energía entre los continentes del océano o la criosfera pero las tendencias si consideramos el promedio del ensamble las tendencias del ensamble de simulaciones se solapan muy bien incluidos los momentos por supuesto de eventos de enfriamiento volcánico se solapan muy bien con toda la evolución a largo del siglo XX esto lleva a decir que no podemos entender la evolución de temperatura actual si no es teniendo en cuenta las contribuciones de factores de forzamiento natural y también antropogénico de hecho si vamos a cualquier parte del planeta y consideramos las observaciones pensar en este diagrama de forma muy simplista podemos verlo para variables globales para toda la superficie continental o para la superficie continental o la oceánica o la energía el contenido energético en el océano pero si vamos a Norteamérica si vamos a Europa en estas gráficas pensar que la línea negra son las observaciones instrumentales filtradas paso baja filtradas en escalas multidecarales y que la zona morada representa lo que los modelos climáticos indican que ocurriría si solamente tuviéramos en cuenta cambios naturales mientras que la zona rosada más clara pues indican la respuesta a los modelos y además tenemos en cuenta las actividades humanas y donde queráis mirar en diferentes regiones del planeta necesitamos esas actividades humanas para poder explicar las tendencias observacionales que vemos en la energía almacenada en el océano a partir de las temperaturas de las capas superficies del océano en tierra incluso para ver el hielo marino en algunas regiones ¿verdad? luego está en marcha un cambio climático eso es observacionalmente robusto y para poder entenderlo con las herramientas con las matemáticas de hoy en día y con el conocimiento de los cambios de los forzamientos externos solamente lo podemos hacer si aludimos a las actividades humanas la otra pregunta que viene es bueno eso donde nos deja de cara a las próximas décadas cuáles son nuestras mejores estimaciones de la evolución del cambio climático futuro y dónde nos deja en términos de decisión aquello que comentábamos al principio si observamos esta gráfica esto es puramente potencia por unidad de superficie es energía recibida en el periodo histórico desde 1850 hasta ahora son observaciones así en negro con estos picos que son actividad volcánica a lo largo del siglo XX estos son las nuestras observaciones de cómo ha cambiado la energía que entra en el planeta y que los modelos climáticos no así directamente sino dándole la información como emisiones como distribución de aerosol orgánico de una forma un poco más compleja por supuesto esto es la información que leen los modelos climáticos para reproducir esas gráficas de hace unos minutos que explican la evolución de temperatura a lo largo del siglo XX XXI ¿qué podemos decir del futuro? bueno pues en el futuro no sabemos cómo va a ser el cambio de energía pero si clima es energía equilibrio energético y si un cambio climático significa un cambio en el balance energético obviamente las trayectorias del sistema en el futuro dependen de nuestras trayectorias de emisión entonces si seguimos emitiendo de tal forma que la entrada intensificamos el efecto invernadero y la entrada de energía es mucho mayor esto es para el siglo XXI incluso para el siglo XXII y para XXIII no podemos aumentar tampoco indefinidamente porque las reservas de carbono en ese sentido son limitadas ¿verdad? esto es lo que conocemos como representative concentration pathway escenario vamos a ponerle 8.5 porque hay 8.5 vatios de metro cuadrado más a finales del siglo XXI estos son otros escenarios intermedios en donde las políticas que propusieran y que pudiesen llegarse a acuerdo son un poco más contemplan la posibilidad de hacer una transición energética y tan tecnológica no tan basada en combustibles fósiles son los escenarios 6.0 y 4.5 indicando esas cantidades como las del aumento de energía que experimentaríamos a finales del XXI y finalmente esta trayectoria en donde pues en 2013 antes ya del acuerdo de París pues este es de hecho el escenario de París se proponía este escenario como un posible escenario de reducción de la energía de tal manera que pudiésemos contener el aumento de temperatura ¿cómo es la respuesta de temperatura de la Tierra en esas condiciones? bueno pues si vamos a las salidas de los modelos climáticos aquí de forma muy simplificada mostramos el escenario de París el escenario del acuerdo de París el RCP 2.6 en donde a partir del año 2000 se reducen paulativamente las emisiones de tal manera que no aumentan tanto las concentraciones de gases de efecto invernadero con lo cual puede quedar contenido el aumento de temperatura del orden de grado y medio o dos grados respecto al clima preindustrial si nos vamos al caso más extremo que es el del RCP 8.5 estamos hablando de cambios que van entre cuatro y seis grados de temperatura respecto al clima preindustrial en general cinco grados de promedio los otros escenarios estos de aquí estarían justo en medio claro decir eso a escala global es decir mucho porque significa que a finales del siglo XXI ese mapa que ya veíamos en las observaciones el vídeo que os puse de las observaciones ya tenía esta pinta solo que con una amplitud del aumento de temperatura menor adecuada a lo de hoy pero podemos ver que las observaciones están tomando la imagen en términos de aumento de temperatura que nos dan los modelos climáticos para el futuro el patrón de respuesta al aumento de los gases de efecto invernadero esencialmente entonces en las últimas décadas del siglo XXI estaríamos hablando de aumentos de temperatura en estas zonas de 10-11 grados en estas zonas de 5 a 7 grados España por ejemplo estaría en el rango de temperaturas de aumento de aproximadamente entre 3 y 5 grados está aproximadamente en el promedio del global siempre más en las zonas continentales que sobre el océano como decíamos antes y más en latitudes en el norte donde tenemos amplificación polar retroalimentación positiva si nos fuéramos a la gráfica anterior vemos que de aquí a 2030 no cambia mucho todas las trayectorias siguen aproximadamente un aumento similar donde divergen es a partir de 2040-50 eso lamentablemente significa que el acuerdo necesario para modular el cambio climático futuro hay que hacerlo hoy en día sabiendo que los resultados se van a ver dentro de unas cuantas décadas luego eso eso es algo que también podríamos en un momento determinado llevar quizás a la discusión ¿verdad? desde si nos vemos en las próximas décadas y os enseñara un mapa tendría una pinta muy similar a esta que es el de RCP 2.6 en donde se estabiliza el aumento de temperatura y se mantiene contenido aproximadamente entre un grado y medio y dos grados en global si nos fijamos en la región de Murcia en ese sentido las últimas estimaciones de AMG aumentando la resolución de modelos climáticos con técnicas estadísticas otra vez las metodologías obviamente están en todo tenemos aumento de temperatura entre 5 y 6 grados aproximadamente en el escenario peor y del orden de 2 grados y pico en el escenario menor es muy parecido a lo que os he enseñado ahora del caso global podríamos hacernos la pregunta bueno esas son las estimaciones pero ya desde el IPCC desde el primer informe llevamos ya unas cuantas ejercicios de estimación y podríamos comparar lo que ha ocurrido desde 1990 que fue el primer informe del IPCC y con los sucesivos informes en donde hemos ido aumentando las previsiones de modelos climáticos como han sido de consistentes esas previsiones con las observaciones y eso es lo que muestra esta gráfica las proyecciones desde 1990 que ahora el cambio climático pues bien está más en el ámbito de las discusiones que ocurren en los medios hace unos años era casi de valientes hablar de esto pero desde 1990 y en el ejercicio del IPCC del 95 del IPCC del 2001 finalmente del IPCC del 2007 veis que va aumentando la banda de incertidumbre porque se añaden más modelos climáticos pero no cambia realmente la estimación de temperaturas hacia el futuro para los efectos de esta charla ¿verdad? Entonces esto que tenemos aquí en rojo son en rojo y en rosa vamos a fijarnos en lo rojo son observaciones filtradas en donde se quita la variabilidad interna y podéis ver que la respuesta forzada de las observaciones del planeta Tierra está perfectamente en el orden de las estimaciones producidas por modelos climáticos luego a veces ese tipo de noticias que aparecen generando dudas sobre el conocimiento que existe en realidad a nadie que se dedique a investigación en clima específicamente y en movilización y cambio climático pondría en duda este tipo de herramientas para este tipo de evaluaciones hoy en día ahora desde otro punto de vista otra pregunta interesante que podríamos hacernos bueno entonces ya empezando a plantearnos lo que se puede hacer si nos vamos a un caso irreal ¿qué ocurriría? no lo podemos hacer pero los modelos nos brindan la oportunidad de poder estimar qué ocurriría si de repente hiciéramos emisiones cero si de repente no emitiéramos más o si mantuviéramos las concentraciones de dióxido de carbono constantes y no aumentarán las concentraciones dejamos que se emita un poco porque como el océano disipa mantenemos las concentraciones constantes o directamente tenemos un botón y podemos hacer darle al botón y que no haya más emisiones bueno pues estos son ejercicios con las observaciones aquí con distinto tipo de modelos no voy a entrar al detalle pero vemos que si las emisiones fueran cero a lo largo del siglo XXI realmente el aumento de temperatura se mantendría constante o bajaría muy poco y a lo largo de los próximos siglos vemos que en función del modelo se mantendría casi constante o bajaría muy poco en el caso de mantener las concentraciones constantes la temperatura aumentaría todavía un poco hasta alcanzar un nuevo equilibrio porque el sistema hoy en día no está todavía en equilibrio va a estar continuamente emitiendo gases de efecto invernadero y cambiando la energía del sistema ¿cómo entendemos esto? ¿por qué es esto así? porque obviamente si nosotros pudiéramos cesar en todas las emisiones alguien puede pensar intuitivamente bueno pues resolvemos el problema no es posible cesar en todas las emisiones pero si lo fuera podríamos volver al estado anterior en realidad no si cesamos las emisiones el estado climático de equilibrio se queda en ese nivel eso es así considerad estas gráficas porque si tenemos en cuenta las emisiones en estos tres colores las concentraciones de carbono y el aumento de temperatura el sistema funciona de esta manera para cada color imaginaros que tenemos una cantidad amarilla de emisiones que lanzamos a la atmósfera otra cantidad mayor que se añade después naranja y luego una cantidad roja la concentración como queda una parte de esas emisiones en la atmósfera las concentraciones aumentan de manera acumulada existe una cierta relajación en varios siglos pero las concentraciones permanecen en la atmósfera durante mucho tiempo y como la temperatura responde proporcionalmente a esas concentraciones pensemos en el caso glacial por ejemplo como la temperatura a un mayor efecto invernadero va a aumentar lo que tenemos son aumentos sistemáticos para cada aumento de emisiones de la temperatura luego tenemos que la temperatura va a aumentar de una manera cuasi proporcional en consonancia con el aumento de las concentraciones y eso alude a una relación entre los aumentos de temperatura y los aumentos acumulados de las emisiones a una relación cuasi lineal eso es lo que deberíamos de esperar y de hecho si lo vemos en las observaciones y en los modelos ese es el caso llevamos a esta gráfica tenemos aquí en el eje y cambios de temperatura desde finales del siglo XIX mediados del siglo XIX y en el eje X en vez de tener tiempos lo que tenemos son emisiones acumuladas desde finales del XIX eso quiere decir que cuando aumentamos las emisiones en el eje Y aumenta la temperatura aquí en 2010 tenemos un aumento de aproximadamente un grado que es el que veíamos en las observaciones inicialmente a lo largo del siglo XX un aumento de aproximadamente un grado de temperatura si seguimos con los varios escenarios llamado de París los escenarios intermedios eso se correspondería con más emisiones un poco más en el grado en el escenario de París y más en los otros mucho más en los otros escenarios y la respuesta a la temperatura sería proporcional aproximadamente lineal para los efectos de esta conversación esto tiene implicaciones porque si en función de las decisiones que tomas tú no puedes volver el sistema al estado inicial porque el carbón no permanece en la atmósfera eso te dice que el sistema es irreversible pero si además respondes proporcionalmente a las emisiones acumuladas eso quiere decir que si tú quieres limitar la temperatura del planeta a dos grados aquí solo puedes emitir hasta este nivel este es precisamente el escenario de París un poco menos de dos grados os decía y una cantidad de emisiones que tenemos hasta este nivel que tenemos hasta este nivel si seguimos emitiendo indiscriminadamente el aumento de temperatura sigue hasta los cuatro grados y medio cinco grados dependiendo de escenarios e incertidumbre luego eso significa que tenemos un cierto margen para limitar las emisiones y de ahí la idea de emergencia más allá de los impactos que pueda tener en ecosistemas tiene que ver con la ventana de oportunidad de que si queremos mitigar la magnitud del aumento de temperatura lo que tenemos es que reducir emisiones para que esta pendiente de aumento se frene no hay más ¿es eso posible? ¿puede hacerse? bueno pues los estudios de hace un año un par de años establecen caminos claros lo siento por esto establecen caminos claros por los cuales a partir de 2015 en adelante podríamos tener un aumento de temperatura hasta aproximadamente mediados del siglo XXI estos son simulaciones de modelos climáticos a veces tener un cierto rebote en función de las posibilidades de lo que hagamos y luego controlar el aumento de temperatura hasta finales del siglo XXI por debajo o en la línea del grado y medio eso es viable tanto en esta gráfica si lo pensamos en términos del relativamente pequeño margen de emisiones que tenemos como en términos de cómo hacerlo a lo largo del siglo XX estrictamente hay varias trayectorias posibles para hacer esto en esta gráfica se enseñan algunas estas trayectorias en azul son trayectorias de reducción de emisiones a partir del año 2020 en el cual estamos hacia el año 2030 para llegar a emisiones cero en 2050 técnicamente sin entrar en consideraciones sociopolíticas técnicamente eso sería viable porque existen las tecnologías el citado informe hace un estudio de este tipo de cuestiones existen las tecnologías y podemos permitirnos incluso variaciones y retardos como lo que veis aquí en gris que nos llevaría a variaciones y retardos a rebotes en el aumento de temperatura de tal manera que no lo controlaríamos tan bien en el grado y medio sino que se nos podía ir más hacia los dos grados de aumento de temperatura luego reduciendo el dióxido de carbono reduciendo las emisiones de metano no totalmente a cero el dióxido de carbono las emisiones netas entre lo que se emite y lo que se retira completamente a cero reduciendo otras emisiones de acuerdo con estas trayectorias en azul sería posible contener el aumento de temperatura a un grado y medio hay discusiones bueno desde un punto de vista técnico-científico el mensaje que esto traslada es los números la evaluación la modelización y la evaluación de las simulaciones y de las observaciones nos permite informar a los políticos a las personas que toman las decisiones que esas trayectorias son técnicamente viables y que la respuesta del sistema se podría controlar como decía al principio la dificultad está en otro lado que podemos en todo caso discutir después pero es tan diferente la respuesta que hay entre un grado y medio y dos grados porque estoy haciendo el énfasis aquí en el grado y medio y eso se ha discutido mucho en los últimos dos años entonces si nos fijamos en lo que dan las simulaciones para un grado y medio para dos grados las olas de calor por ejemplo aumentan a escala global de un 14% a un 37% aproximadamente dos grados y medio veces peor en un clima de aumento medio de temperatura de dos grados frente a uno de un grado y medio el número de verano sin hielo en el Ártico es diez veces peor con dos grados centígrados de temperatura la desaparición del hielo marino que con un grado y medio obviamente hay quien aquí podría decir y por lo tanto mejor para la navegación y por lo tanto mejor para la minería en las zonas polares ¿verdad? no entro en ese tipo de discusiones desde el punto de vista del cambio y del cambio medioambiental esto es no entro ahora mismo luego se da caso para discutir pero esto es diez veces peor desde el punto de vista del aumento del nivel del mar hay muy poca variación sin embargo cuando se hacen estudios específicos de la respuesta de los casquetes polares hay alto riesgo de fenómenos no controlados por la dinámica específica del hielo que no está bien representada en los modelos climáticos entonces hay alto riesgo de puntos umbral que se pueden cruzar con más probabilidad si se pasa a dos grados en vez de medio grado y medio pérdida de especies vertebradas plantas insectos en fin el esquema es muy visual y es fácil de ver que es dos o tres veces peor cambios en los ecosistemas suelo congelado estamos viendo en el ártico un montón de eventos de problemas en las infraestructuras porque la sustentación disminuye a medida que se va descongelando el suelo congelado el permafrost y problemas por supuesto de retroalimentación de emisiones de gases de metano en ese caso efecto invernadero cambios en las cosechas ¿verdad? cambios en los arrecifes de coral o en las pesquerías entonces en general si pensamos en términos del acceso a la calidad o medio ambiente de calidad si pensamos no estamos pensando ahora mismo ni hablando de la contaminación que hemos visto mucho de eso en la pandemia si pensamos en términos del acceso a la comida al agua en la generación de desigualdad social y de conflicto las migraciones asociadas con este tipo de problemas no da igual grave y medio que dos grados y la palabra que está detrás es objetivos de desarrollo sostenible conseguir los objetivos de desarrollo sostenible si no se le pone si no se intenta acotar este problema es básicamente imposible la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible va de la mano de intentar mitigar el problema del cambio climático no puede ser no puede ser de otra manera por lo tanto resumiendo concluyendo es sabido que el clima está en constante evolución y cambio la variabilidad climática natural y los cambios climáticos en el pasado han existido pero este cambio está producido por una variación en el equilibrio energético del planeta que lo producen las actividades humanas y cambios en la química de la atmósfera podemos estimar con bastante fiabilidad cuál es la evolución climática en el futuro gracias a los modelos climáticos cuáles son las incertidumbres que tenemos y esas están sobre todo condicionadas a las decisiones sobre las emisiones no tanto a las metodologías como a las decisiones sobre cuánto carbono se emite en el futuro es posible limitar el aumento de temperatura y para ello se requieren transformaciones sin precedentes en todo el esquema tecnológico y energético existe también o hay que tener en cuenta estrategias de adaptación y mitigación para poder conseguir estos objetivos de desarrollo sostenible en 2030 si eso no se hace es virtualmente imposible garantizar algunos de esos objetivos que tienen que ver con generación de desigualdad de desigualdad social la adaptación y la mitigación necesitan por lo tanto de acuerdos políticos y sociales y ese es el reto yo diría que más complicado con planes institucionales intra e internacionales y yo creo que las instituciones tienen un papel enorme en el desarrollo de esos objetivos de desarrollo sostenible específicamente la universidad y específicamente en cuanto a la adaptación y mitigación del cambio climático todas las instituciones deberían de implementar cálculos de emisiones equivalentes asociadas a las actividades de sus trabajadores o de sus estudiantes o las actividades de esa organización para poder tener una métrica y a partir de ahí tomar decisiones de cómo podemos mejorar en eficiencia energética en transporte a lo largo de los próximos años es importante que los medios de comunicación y la academia pues trasladen mensajes no basadas en intentar generar un conflicto de ideas y una especie de pugilismo ideológico de si cambio climático sí o no o quién está a favor o en contra sino intentando realmente contribuir constructivamente para la búsqueda de soluciones a ese acuerdo social para el cual a veces es difícil la verdad ser optimista visto la trayectoria de estos últimos años muchas gracias por vuestra atención si todavía estáis ahí y por mi parte he terminado Muchas gracias Fidel la verdad es que todos habéis podido comprobar pues la la capacidad de divulgación de Fidel y lo interesante de la charla yo ya te había oído en una en unos vídeos que hay por por internet en youtube de una charla que diste en la fundación BBVA el año pasado y había una frase que a mí me dejó impactado que decía el cambio climático es irreversible ahora lo has vuelto a insistir y después de la charla me has convencido es decir la verdad es que los datos nos auguran un futuro complicado complicado si no hacemos nada y yo bueno primero antes de hacerte una pregunta quería decirle a los que nos están escuchando que si alguien quiere participar pues puede poner un mensaje en el chat y lo ponemos como panelista para que pueda intervenir ahora mismo tal como está configurada la sesión de Zoom los espectadores digamos no pueden participar pero si alguien quiere tiene alguna pregunta en unos minutos ahora para Fidel pues nos lo dice y lo ponemos como espectador mientras que la gente se va animando Fidel tenía una pregunta así tú como experto en este en este tema lleva muchos años trabajando está claro que técnicamente científicamente conocemos bien el problema sabemos la situación en la que estamos y sabemos cuáles son los elementos que hay que cambiar cuáles son las políticas que habría que hacer para tener controlado no digo para revertir la situación porque como tú has dicho eso ya es imposible el carbón no permanece en la almofra y ya nunca vamos a poder volver a tener el clima de hace 100 años eso es imposible pero desde tu punto de vista y con tu experiencia tú confías en que desde el punto de vista político se vaya a hacer algo en ese sentido porque es verdad que llevamos muchos años que efectivamente hay muchas reuniones internacionales y hay muchas buenas palabras de que vamos a ponernos en marcha vamos a ponernos a trabajar pero no se ven después acciones realmente potentes para este cambio de tu opinión personal tú como como sientes que esto va a evolucionar desde el punto de vista de si va a haber soluciones políticas al problema que tenemos eso eso me parece un planteamiento que abre una conversación que es siempre interesante y que puede tomar muchas direcciones diferentes ¿verdad? y yo oscilo entre lo que se podría caracterizar como planteamientos optimistas y pesimistas entonces por ponerlo de una manera simplista desde un punto de vista específicamente o estrictamente científico sería posible hacer cambios en esa dirección desde un punto de vista político y social la transición energética y la transición tecnológica va a tener lugar es cuestión de tiempo de hecho estamos viendo muchos cambios en marcha en la última década a veces más frenados a escala nacional que tienen que ver con cambios en el modelo energético con las energías renovables y demás son esos cambios suficientes en magnitud no no en la medida en la que están teniendo lugar ahora mismo así que si pensamos desde el punto de vista de dónde está realmente tengo un poco de retorno de dónde está realmente el reto está en que existan decisiones políticos sociales que encaucen la reducción de emisiones eso nos lleva a pensar que las empresas que podrían seguir sacando beneficios y las sociedades no son solo empresas hay muchas regiones en el mundo desarrollado en donde la economía depende del acceso a lo que podríamos llamar no quiero ser frívolo fruta baja que es a utilizar los recursos de carbón y petróleo disponibles sin entrar en una depresión un deterioro económico que traería al menos a corto plazo una transición económica y una dejación del uso de esos recursos que de manera natural son propios de esa región entonces pensar que eso va a tener lugar en la próxima década porque es una cuestión de tiempos no solo de magnitud necesitamos que los cambios se hagan rápido no estamos yendo en esa dirección y pensar que esas decisiones se van a tomar me resulta ahora mismo muy difícil ser constructivo ser optimista en esa dirección cuando pienso en esa dirección también uno puede caer en la cuenta de que los cambios tecnológicos no son lineales entonces imaginaros resuelvo con a los estudiantes imaginaros el año 2008 el primer iPhone el primer teléfono inteligente desde el año 2008 hasta ahora eso ha cambiado la faz de la tecnología y no ha sido de manera progresiva ha sido de forma bastante repentina entonces algunos cambios tecnológicos van a ser rápidos en lo que tiene que ver con el transporte pero lo que tiene que ver con la energía van a ser suficientes para acotar a un grado y medio o dos yo en mi ignorancia me resulta muy difícil imaginarme eso he intentado contestarte en un equilibrio energético de diferentes argumentos gracias gracias no has contestado fenómeno aquí el problema es muy complicado pues ya tenemos algunos participantes que quieren intervenir Miguel Ángel Jabaloyes quería hacer una pregunta sí bueno antes que nada quería felicitarle por la charla y mi pregunta tiene que ver con la teoría de Svensmark un danés que hace unos años salió en varios periódicos él investiga la influencia que tienen los rayos cósmicos y la formación de nubes y parece que esto puede tener una influencia en el clima de hecho me parece que estuvieron haciendo algunos experimentos en el CERN de eso hace ya digo varios años tres o cuatro años salieron algunas noticias pero después de repente desapareció de los medios entonces me gustaría saber si el conferenciante sabe algo sobre ese tema no me dedico a eso y no mucho he leído sobre eso y no es el fundamento el concepto físico de eso que estás comentando no es ninguna tontería la relación entre rayos cósmicos y aspectos importantes de la química de la atmósfera que se utilizan en climatología por ejemplo para reconstruir variables climáticas en el pasado es conocida desde un cierto punto de vista entonces que los rayos cósmicos afectan a la concentración isotópica es un tema que es un hecho y se viene utilizando para reconstrucción climática por ejemplo de variabilidad solar a la cosa de 10 años salió de esa teoría por la cual los rayos cósmicos podrían generar cambios en núcleos de condensación y en la presencia de nubes y también leí sobre ese tipo de proyectos en el cerro lo que puedo decir es que no se entiende cómo esa teoría hoy en día podría generar podría haber generado en el pasado cambios en la en el balance energético del planeta a día de hoy nadie ha hecho una propuesta que yo sepa sólida al respecto de eso y en los modelos climáticos esa física no se tiene en cuenta y con la física de los modelos climáticos que sí está clara en cuanto al balance energético que ha podido cambiar que se ha cambiado a lo largo del siglo 20 y 21 sí podemos explicar la trayectoria a escala global y en muchos aspectos a escala regional del clima entonces es una teoría interesante merece la pena que haya gente que esté mirando todas esas cuestiones yo no lo despreciaría pero no me parece fundamental a día de hoy para entender cómo es la bueno no se ha demostrado que sea fundamental para entender la evolución climática del siglo 20 y 21 no sé si con eso te contesto interesante pero no vehicular para para este para este fenómeno si los primeros resultados que bueno en el experimento en el CERN habían primero parece que las me parece que las partículas emitidas a la atmósfera podían incluso favorecer la formación de estos nubes después después parece que en un segundo resultado cuando aumentaba la cantidad de partículas era tener un efecto contrario entonces realmente parecía que podía ser interesante para entender porque parece que la formación de nubes tiene también una parte importante en el clima en la temperatura de la tierra y no lo que me resulta curioso es que parecía muy interesante sabían resultados que no se sabía muy bien interpretar pero de repente desapareció de los medios y yo he buscado y no encontré información imagino que porque es un tema también muy delicado un poco controvertido si no he seguido el detalle de esa línea ya digo el fundamento físico tenía sentido y hay analogías que se utilizan en lo que antes comentaba de reconstrucción climática por la generación por los cambios en la concentración isotópica de la atmósfera que se utilizan para otras líneas aquí no soy consciente de que hayan llegado a ningún resultado demostrativo de cómo podrían cambiar el balance energético lo que te comentaba antes y si la hipótesis tenía que ver con los cambios en la concentración de nubes en las propiedades de las nubes y si eso fuera así si eso se demostrase sí que podrían modular obviamente la temperatura del planeta un ejemplo bueno para eso tiene que ver con los aerosoles la emisión de aerosoles por parte de las actividades humanas puse hoy el ejemplo de la actividad volcánica pero los aerosoles antropogénicos también son muy importantes yo creo que Juan Pedro la semana que viene va a hablar más de este tema a escala regional específicamente o podría al menos por las cosas que ellos han hecho de nutrir entonces los aerosoles en ese sentido son importantes porque contribuyen como núcleos de condensación las nubes para poder formarse no son sólo vapor de agua las gotículas se forman en torno a creación entre gotas más pequeñas que surgen de la deposición del vapor de agua en partículas que se llaman núcleos de condensación que suele ser pues polvo mineral o suele ser materiales salinos desprendidos de la superficie del mar o suelen ser aerosoles producidos por la industria o la agricultura entonces sin hacerlo más largo esas partículas que tú comentabas asociadas a los rayos cósmicos o que surgirían los rayos cósmicos podrían teóricamente cambiar la presencia de núcleos de condensación y la presencia o la concentración de partículas de gotas en las nubes y eso cambia el balance radiativo la proporción de nubes y las características ópticas de las mismas cambia el balance radiativo y eso es una de las mayores incertidumbres desde el punto de vista de los modelos climáticos a la hora de simular los aerosoles entonces eso que comentas es una línea importante y si por ahí pudieran demostrar algo tendría impacto en toda esta historia lo que pasa es que desde el punto de vista de lo que he estado contando hoy para explicar la evolución energética a lo largo del siglo XX y XXI con la información que tenemos digamos que estamos en una situación que desde ese punto de vista es satisfactorio se puede mejorar pero no hay grandes preguntas abiertas sabemos de dónde vienen las cuentas de las diferentes contribuciones de gases de efecto invernadero aerosoles con mucha incertidumbre reducir ahí la incertidumbre sería genial pero sí estoy de acuerdo en que es zona interesante y que tocar las nubes toca directamente lo que llamamos sensibilidad climática pero no te puedo dar una contestación sobre qué pasó con esa teoría no lo he seguido de forma tan específica Muy bien no sé si hay alguna pregunta más aquí en el chat no he visto nadie que haya Pascual pensaba que la gente que veía ahora en la pantalla iba a preguntar pero bueno aprovecho yo una cosa Fidel yo no tengo mucha esperanza en que nuestros políticos vayan a hacer algo por la labor de querer implementar políticas que consigan la reducción de gases ni nada yo más bien tengo que esperar un poco en la ciencia si es que finalmente digamos todo el experimento este que se está haciendo para ver si conseguimos energía de fusión con el tocamac este funciona y todo eso pero claro por lo que yo estoy leyendo en la presa la posibilidad de que consigamos crear energía en un tocamac como mucho esto va para el 2040 2050 y la pregunta es ¿se han estudiado los modelos de qué pasaría si a partir del 2050 es cuando podemos conseguir las emisiones cero? quiero decir porque supongamos que la cosa no va a cambiar de aquí a allí pero justo en ese momento en que podamos conseguir energía limpia eso tendría apaño o la cosa ya sería desastrosa porque la evolución que yo he visto de los modelos es siempre contando que a partir de ahora hacemos el cambio yo digo no vamos a dejar el cambio que continúa hasta el 2045 digamos y entonces en el 2045 es cuando cambiamos el escenario con energía limpia fruto de energía de fusión sí bueno respecto a lo primero que decías en ese sentido tengo la misma visión lamentablemente tenemos un ejemplo muy bueno de la época de pandemia de cuál es la dificultad institucional internacional y nacional para que los intereses políticos se pongan en un acuerdo entonces eso ha sido a lo largo del último año muy frustrante y también hay otro detalle fijaros que ahora voy a la segunda parte de tu comentario la pregunta y es que a lo largo de la época del COVID hemos tenido del orden de un 10% de las emisiones y con todo lo que eso ha supuesto para el parón en la economía para la la gravedad de la frustración social económica imaginaros lo que significaría reducir las emisiones obviamente tendría que haber una alternativa tecnológica reducir las emisiones a coste de esfuerzo como lo que ha ocurrido en la época de la pandemia por motivos de forzados ese es el impacto eso es aproximadamente un 10% en las emisiones que da otro 90% para reducir hasta 2050 tendría que ser por una sustitución tecnológica pero es difícil es difícil imaginárselo entonces lo que dices tiene tiene sentido lo que no podríamos llegar con ese escenario que planteas es a contener en dos grados o en grado y medio estaríamos más arriba pero si te fijas no sé si se ve esta gráfica no sé si ah porque no estoy compartiendo ya un momento share screen vuelvo a compartir pantalla ya estaba apuntando esta gráfica si veis esa gráfica que enseñaba antes las trayectorias a lo largo de las primeras décadas de todos los escenarios han de ser muy similares porque las decisiones se tienen que tomar esencialmente a partir del acuerdo de París para este tipo de gráfica sabemos lo que está pasando desde entonces este sería decía yo el acuerdo de París estos son escenarios intermedios y esto sería el ritmo actual ¿verdad? entonces si vamos al ritmo actual hasta 2050 en 2050 estaríamos aquí si no se hace nada que era lo que tú comentabas entonces en 2050 estaríamos un poco más arriba de lo que sería el escenario 4.5 a finales del siglo XXI y como esto supone emisiones acumuladas podríamos pensar que si todo fuera perfecto y quisiéramos ser sobre optimistas pero esto es una conversación a finales del siglo XXI eso te coloca en el escenario no en el 2.6 sino en 2050 en una cantidad en la atmósfera que es similar a aproximadamente este escenario 4.5 a finales del 2021 esto significa un aumento de 2 grados y medio estaba un poco más por encima entre 2 grados y medio y 3 se puede dar esa contestación gracias a ese concepto de que la respuesta va sobre las emisiones acumuladas pues lo vamos a tener complicados mi pareja a mí entonces claro haciendo eso que tú dices si eso fuera un escenario realista lo que va a ocurrir y creo que se puede hablar así es que vamos a estar en algún sitio entre entre estos escenarios esos son los escenarios la evaluación de riesgo entonces si nos si hacemos algo heroico y es interesante pensar que eso no ha ocurrido nunca nunca significa nunca la humanidad ha hecho una previsión de los impactos que están teniendo en cuenta sus políticas y actuaciones ponemos un ejemplo histórico y en el mejor de los casos y más optimista se han hecho cosas después de las guerras se han hecho tratados de paz se ha generado se ha creado la Unión Europea en el caso del protocolo de Montreal se han sustituido los CFC por otro tipo de gases para limitar el problema del agujero de ozono pero eso es de mucha menor escala y ya había plan B dentro de la industria y era económicamente interesante entonces aquí hay cosas en donde antes no lo decía los productos verdes ya son una realidad el cambio tecnológico en muchos aspectos es una realidad y eso va en marcha y es interesante económicamente pero es suficiente para propiciar los cambios a la velocidad adecuada tal y como vamos ahora mismo desde luego que no y si esto nos coloca en niveles sobre esta curva sabemos estimar sabemos estimar y a partir de estas gráficas se puede decir con qué aumento de temperatura responde el sistema en promedio sin tener en cuenta fenómenos extremos y contribuciones no lineales como lo que antes os comentaba de fusión acelerada de hielo en los polos por respuesta de los mantos de la criosfera fenómenos entre comillas entre comillas sorpresas inesperadas que pueden ocurrir por respuestas no lineales y que hay gente que las está estudiando pero lo que es respuestas en promedio al cambio de equilibrio energético pues aquí vemos un poco lo que dices si a mediados del siglo XX seguimos con su trayectoria estamos entre entre dos y tres grandes pues muchas gracias Fidel debemos de dejarlo aquí en estos momentos hemos tenido un turno de preguntas y yo creo que que ha sido muy muy interesante bueno solo me queda volver a darte las gracias por por esta magnífica charla por haber aceptado participar en este obsesiones número 13 ya y también a todos los que nos han acompañado esta tarde pues agradecerle su asistencia y esperamos que hayan disfrutado de la charla y esperamos verlos en las próximas actividades de este ciclo por supuesto buenas tardes a todos chao pues bueno muchas gracias Fidel